Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, el loco de los minipisos Esta semana os traigo este minipiso de unos 16 metros cuadrados Exactamente no llega, se queda 15,8 o algo así Pero bueno, pequeñito, como nos gusta Cuando me paso de 20 metros cuadrados ya me echáis el puro muchos Diciendo que esto ya es demasiado grande Es un pequeño estudio, sencillo, básico, pero bastante funcional Es verdad que quizás le falten cosas que mucha gente diría que son imprescindibles Pero se puede vivir aquí, yo viviría aquí Por cierto, el cuadro que está encima del sofá es un plano Bueno, un plano no, es un detalle en sección del plano de un edificio de Norman Foster Que me encanta, me enamoré de Norman Foster por este edificio Y debería saber el nombre del edificio ya que hablo de él y hablo de este edificio Pero no me lo sé, ¿qué le vamos a hacer? Sé que está en una universidad de Inglaterra, no sé cuál, pero está ahí Y tuvo muchas críticas porque tenía forma de hangar y era muy básico Pero luego resultó que técnicamente era increíble Bueno, la cuestión, este mini piso Se entra por la cocina Hay una pequeña cocina a mano izquierda Y a mano derecha estaría el baño Y luego vendría esto, el dormitorio Enfrente, justo enfrente estaría el armario Y al lado del armario estaría el salón Donde estaría el sofá Y enfrente una especie de mueble de televisión Que al unirse por la esquina con la cocina Hace una sensación de que es una cocina enorme En verdad la cocina es esto Tres muebles de 60, de Ikea, básicos Y unos cuantos muebles arriba y ya está Es verdad que los muebles de arriba, de la parte de aquí Se pueden gastar también para cocina, para almacenaje Nadie te quita que puedas gastar lo que quieras para lo que quieras Pero me gustaba como separar los dos espacios La campana extractora, así como una forma de arte ahí en medio Que separe las dos estancias, me gustaba también Y nada, el mueble que hace de televisión Me estoy explicando fatal, perdón El mueble de la televisión sería como una especie de escritorio Tiene ese banquito que se mueve Y se va, o sea, se mueve y se puede utilizar de mesa de centro O como escalera para subir a cama Que muchos me diréis que es demasiado alta Por cierto, la lavadora iría debajo de la cama, justo al lado del baño Podría hacerle incluso una entrada aquí detrás de la puerta Para que se acceda directamente desde el baño a la lavadora Todo es factible Y nada, el baño es pequeñito, sencillito, de los pequeñitos Pero me gusta El azulejo es una pasada, es de gala Igual que casi todo, por no decir todo del baño Salvo el mueble del espejo Que es un mix, porque es un básico de Ikea Una vitrina, pero yo lo he transformado un poco Cambiándole las puertas por espejos No sé si en la vida real sería factible, no lo sé, seguro Pero me gusta Una cosa que no he dicho, que el sofá es grande O sea, es un sofá de 3-4 plazas, cómodo Que si tienes un invitado, no hace falta ni abrirlo Ahí le pones una manta y que duerma ahí Y nada, este es el plano Que siempre os gusta ver las medidas Para que veáis que no miento Y nada, espero que os haya gustado el mini piso Yo he disfrutado mucho, eh Encima me estoy organizando bastante bien No os quejaréis de que hay un mini piso cada semana Y nada, creo que es factible que de aquí a fin de año Termine con un mini piso cada semana Y no os falle más Pero no prometo nada como siempre Por cierto, antes de que os olvide Que el sábado pasado fue el cumpleaños De una gran amiga y compañera del trabajo Patri, bueno, y de Feli también Patri y Feli van conjuntas en la vida De los cumpleaños Y que nada, desde aquí les quiero felicitar Y dar un beso enorme Y que las quiero Y nos vemos la semana que viene Si todo